¿Cuál es eso amigo mío? ¿A ser un día demencial? Tengo pasta en los bolsillos Gasolina, parte más No olvidas que ya le juro que le ponen al patrón No te olvides la cantera, con la dos, 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 tres, dos Ella pagno, que ya es tarde Tú la es whisky por aquí Abre la puta guantera ¿Qué hace yo tiro de fin? La puerta, la que la rindo No nos deja volentar Vamos a buscar pelea Los bolsillos, los bolsillos Los galeros van volando La droga escasea ya Tendremos que ir estirando La cosa acabará mal Vámonos a buscar me irisando Y no guardar Lejaremos con el perigo La pastilla contada Hostia, truco, vaya a flashback Esto es de preocupar Venme en casa y confía más Nada de esto era real No la he decidido a ganar Lo que han quitado El total Es justo, no quede queda Mañana me loco Lo voy a saltar Lo que le queda 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 Lo voy a saltar 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 Gracias.